Y aparecen más denuncias por robos a pasajeros que usan aplicaciones de taxis en Guayaquil. Carlos es una de las víctimas de las aplicaciones virtuales que ofrecen servicio de taxi privado. Tomó un vehículo a través de un app de confianza sin imaginar que sería asaltado. Llegó el taxi como cualquier carro que uno lo llegue a ver. Más adelante el taxista hizo subir a dos personas y me golpearon, me asaltaron, se me llevaron la cédula, la licencia, las tarjetas de crédito. De ahí que algunos aplican ciertas medidas de seguridad como en el caso de César Hernández. Pero sí, lo primero que hago es contactarme con ella y mandarme el capture de la placa con el vehículo que la va transportando. Y así mismo me voy trepando y volviendo a la parte trasera ya que los ladrones estaban en tarde del lado de atrás. Para Isabel Martínez, los robos a través de aplicaciones se ha convertido en un problema. Ella es coordinadora de taxis hace 11 años y tiene a su cargo 25 vehículos en el norte de Guayaquil. Asegura que estos ataques generan desconfianza en usuarios. Las personas aquí vienen, salen directo de allá y vienen con el teléfono así. La aplicación ya la tienen lista, ya les mandan la unidad que les van a enviar. Y ellos salen así a ver la placa del carro. Se cogen, ven la placa del carro y se suben. Y se fueron. O sea, no saben si realmente van a llegar a su destino. Lo barato les sale caro a muchas personas. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿qué garantía de seguridad da? Tenemos cámaras de seguridad en cada carro. Incluso manejamos aplicaciones por teléfono, hacemos seguimiento a las unidades. Es importante tener precaución a la hora de contratar los servicios de un taxi. Además, certificar los datos del conductor para evitar convertirse en una víctima más de LAMPA. Saskia Bremeo, TC Televisión.